...y de la arqueología pasamos al mundo del arte y en concreto al de la pintura, abordando la figura del greco. En este caso, la intervención corre a cargo de Leticia Gómez, de Patrimonio Nacional, y el título de la intervención es Los grecos del siglo XX, la delicada línea entre la copia, la emulación y la falsificación. Leticia Ruiz es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y también es doctora por esta misma universidad. Estudios que también compaginó con la graduación en la Escuela de Restauración y Conservación de Madrid, donde ejerció la docencia. En el año 1999 accede al Cuerpo Facultativo de Museos y desde entonces se incorpora al Museo del Prado, museo donde desarrolla las tareas de jefa de Departamento de Pintura Española del Renacimiento, así como del área de Marcos. Su trayectoria investigadora y también como comisaria de exposiciones es muy amplia y extensa y no vamos a abordarla, tan solo incidir en una cosa importante en el tema que vamos a tocar y es que es la responsable del corpus razonado del greco en el Museo del Prado, siguiendo la estela de un trabajo ya iniciado por Álvaro Lopera. Cuando quieras, Leticia. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Andrés Gutiérrez y especialmente a María José Suárez, que es la que me empujó a estar aquí y estoy muy agradecida. La verdad es que me han encantado las intervenciones anteriores y creo que es un programa realmente interesante y recogiendo cosas realmente pertinentes. Voy a ver si me encuentro aquí, no sé dónde estoy, porque yo voy a tocar, después de las intervenciones anteriores, la verdad es que un marco espléndido el que nos ha planteado el profesor Álvarez Barrientos y también muy sugerente el que acabamos de ver de la profesora, no, Gloria Mora. Perdón, a ver, a ver, no, pues no sé, este, 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 sí, gracias. ¿Y ahora ya? Sí, bueno, casi está bien, sí, no te preocupes. No sé qué me pregunta, le digo que a todos sí. Bueno, yo voy a concretar en torno a un pintor, a un pintor que es el que conozco bien, el que llevo más de 20 años trabajando, primero, como ha dicho María José Suárez, con el catálogo razonado del Greco en el Prado, y luego una vez fallecido una persona con la que tuve la suerte de trabajar durante unos años, que fue José Álvarez Lopera, que había iniciado la magna obra del catálogo razonado del Greco. Pues, en su, bueno, después de su temprano fallecimiento, se me pidió a mí que continuara esta obra y realmente en esto estoy, aunque llevo un par de años un poco diluida por mis actuales responsabilidades. Entonces, voy a hablar desde el conocimiento, la experiencia en torno a un pintor, sobre el que he tenido, la verdad es que la suerte de trabajar, y también en torno a un trabajo que en parte responde a las funciones de los museos casi del siglo XIX, la tarea de catalogar, de situar, de tratar, de clasificar, que era una tarea que yo creo que era más propia del siglo XIX, y que en la actualidad a veces me pregunto realmente sobre el sentido que esto tiene más allá de los intereses del puro mercado. Pero realmente, en lo personal, para mí ha sido y es una experiencia muy gratificante, porque me ha dado pie también a pensar en torno a, bueno, pues ese mare magnu de materiales diversos sobre el papel de un gran maestro, trabajando, como todos los grandes maestros, con un taller más grande, más pequeño, su larga estela, y en el caso del greco, también un poco lo que fue, bueno, estas eran las líneas generales de mi planteamiento para esta media hora, pues cómo fue también su revalorización y lo que eso significó a la hora de esas copias o esas emulaciones que va a significar, sobre todo, el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Bueno, como básicamente eso es lo que acabo de contar aquí, pues vamos a empezar por la creación de una marca. No voy a hablar de todos los antecedentes, ni les voy a meter en la biografía y la historia del greco, apasionante por otro lado, pero sí que quiero subrayar que desde su llegada a Toledo a principios de 1577 va a ser un pintor que va a generar una marca propia, un estilo reconocible, que esa es una de las características de los grandes maestros y que también va a significar parte del sentido de su producción a lo largo del tiempo. Va a generar un estilo propio y va a generar también una estructura pictórica, es decir, un modo de trabajar también muy característico. Fue una personalidad en la que elaboró un concepto, una forma de trabajar muy clara, totalmente inusual en el ámbito toledano, castellano o incluso de la península, totalmente distinto, fruto precisamente de una biografía mestiza, formada primero en el mundo del icono bizantino y luego de la gran pintura italiana, sobre todo desde el punto de vista técnico de la pintura veneciana. Esta obra que traigo aquí, que es una obra de 1603, San Bernardino, que sabemos por contrato que se le pide que sea exclusivamente de su mano, es decir, ya hay un entendimiento muy claro que un maestro trabaja con un taller y que además había talleres artesanos donde se trabajaba de una manera conjunta, pero en este caso, por una serie de circunstancias, el contrato se le obliga a trabajar por su cuenta y ya nos muestra perfectamente, y en este caso más, porque se lo presento sin el marco, también ideado por el propio pintor, que tapa una parte de esa estructura pictórica. Es un maestro que va a trabajar con una capa de imprimación rojiza, que va cambiando un poco a lo largo de la historia y que luego trabaja con muy pocos colores y haciendo que también trabaje como ese tono intermedio que es la capa de imprimación y que a lo largo del tiempo va a ir cambiando. De las primeras imprimaciones en sus primeros 15-20 años en Toledo, donde prácticamente la oculta, aunque a veces hay algún efecto de transparentarla, pero ya a lo largo de su etapa final, y en 1603 ya la está enfilando, primero para ahorrar pigmento y, segundo, como una simplificación de ese estilo y de esa marca reconocible, la capa de imprimación va a tener un protagonismo notable. También lo va a tener ese perfilado en negro que a punta de pincel sirve para hacer el esbozo inicial y luego la construcción de toda la obra. Aquí ven todas esas soluciones de dejarla en reserva para que se convierta en un color, dejarla transparentar para que sea una sombra. Bueno, esto es aún más de etapa final. En uno de sus grandes retratos, donde estamos viendo que esa capa de imprimación, pues como ven en la perilla, con unas pequeñas pinceladas, no hace falta ni que cubra la imprimación. Y lo mismo pasa con la gola. Una forma muy sintética que va simplificando en la época final de su vida, donde su estilo es perfectamente reconocible, como luego, por otro lado, podemos ver en los inventarios de obras de bienes del siglo XVII-XVIII. Bueno, más sobre el estilo, en esta época final, ya último momento, donde además trabaja enormemente con el taller, un taller que yo imagino con muy pocos artesanos, pintores o maestros oficiales, pero que esa marca, tanto en el estilo como en el aspecto estructural, facilita la creación de grecos como marca. Desde el primer momento, desde su éxito inicial, a pesar de los quebrantos judiciales por el pago justo de las obras, que va a ser una de las constantes del greco en España, su obra deslumbra al poco de llegar a Toledo, y una de sus obras iniciales, el espolio, conocemos inmediatamente algunas copias o réplicas con pequeñas variantes. En el caso del espolio, conocemos, bueno, desde en pequeñas dimensiones, copias de gran dimensión, nunca en las dimensiones del espolio, pero realmente conocemos distintas obras copias que están siguiendo la estructura pictórica y que solo podemos pensar que están hechas por alguien muy cercano al propio maestro y, en muchos casos, con la colaboración de ambos. Otra de las señas de identidad de un gran maestro que está trabajando con el taller. O da por buenas las obras o a veces trabaja en comandita. Me gusta muchas veces citar al gran Vicente Carducho en su tratado de la pintura que se publica en España en 1633 y en las cuales, en un momento dado, nos dice que es un maestro de pintura. Un maestro de pintura es el que ofrece a su taller, a sus oficiales, los modelos básicos para que estos los acometan. Sigue el trabajo para ver que se sigan sus formas de trabajo y, en ocasiones, rectifica para que esas obras salgan del taller del maestro con el marchamo de ese taller. Y eso es lo que hace un maestro como es el greco. En este caso, tengo para mí que un pintor sin relaciones con los artesanos españoles toledanos, por los que nunca mostró demasiado interés ni respeto, en unos primeros años en los que no conocía el idioma fue la figura de Francesco o Francisco Preboste, una persona algo más joven que él y que no sabemos si conoce en Roma o conoce al poquito y llega con él a Toledo o conoce una vez que está aquí. Y es al que le debemos estas primeras copias. Es una figura que desaparece de la vida y de los documentos del greco en 1607, suponemos que por fallecimiento. Pero vemos que es alguien que trabaja siguiendo esa estructura pictórica, característica, novedosa en Toledo, pero que tiene una pintura sin ese arrojo formal que tiene el greco. No me voy a detener en esos aspectos, pero este es un ejemplo de otra de las versiones, en este caso también muy frecuentes. En este caso suponemos que para oratorios privados, otros formatos donde se hacen copias y versiones de la mitad de la obra y en muchos casos sustituyendo todo ese bosque de personajes, de soldados que en la gran obra maestra del greco simbolizan el asedio personal que está sufriendo Jesucristo antes de iniciarse la crucifixión misma. El greco es un pintor que por lo que vamos viendo en obras de gran envergadura y cuando se está presentando en Toledo para iniciar una carrera que hasta ese momento le había sido esquiva, primero en Venecia y luego en Roma debe de trabajar mucho las obras que les sirven además de generar el concepto de prestigio pues ideas que alguien que tan sabiamente de forma tan inteligente emplea y repite todos sus recursos pues son esos bocetos. Yo creo que uno de ellos es esta estupenda cabeza que se conserva en un museo en San Antonio en Texas que es una cabeza sin terminar. No es que sea una obra sin terminar es un bosquejo para realizar luego esas características cabezas de Jesucristo o de santos en éxtasis en los cuales bueno pues tiene unas estrategias muy parecidas. Lo que me interesa aquí es que veamos cómo está trabajando con esa capa de imprimación que luego en este caso yo creo que la obra se terminó por alguien del taller seguramente a la muerte del propio pintor en el año 14 que tuvo continuidad con su hijo hasta el año 22 1622 para algo que era mínimamente un bosquejo para seguir andando en otras producciones pues se reutilizó. Es una obra que sabemos que la obra central que es la cabeza de Cristo que está en Praga y que está firmada es decir que es una obra que sin duda a partir de ese bosquejo ese bosquejo que se tenía en el propio taller pues sirvió para producir una cabeza para algún oratorio privado y luego otra versión esta que ven a su derecha que es una obra que se conserva en San Telmo en San Sebastián y que es sin duda ninguna una obra posterior no tengo muy claro que sea una obra que se haga siguiendo en las telas del taller o que se haga en un momento bastante posterior como tengo la idea bueno esto es para ver pues ese trabajo de un taller que está haciendo sobre todo cuando escasean los retablos que eran las grandes producciones pictóricas que cualquier artista en la castilla de su tiempo querría tener donde concitaba el trabajo de distintos artesanos el greco especialmente desde que establece su taller en el 1585 en Toledo donde ya pasa de ser ya un residente en la ciudad un vecino más como aparecen los documentos va a concentrarse sobre todo en obras de devoción en creaciones que van a conocer inmediatamente por amor de la contrarreforma en la que se piden estas imágenes de constricción estáticas pues bueno este es solo un detalle de la cabeza para ir viendo bueno pues una obra completamente del maestro como es esta que tienen a su derecha y otra en la que indudablemente hay un trabajo conjunto del greco con el taller no me voy a poner bueno este es otro ejemplo extraordinario de dos coronaciones de muy buena calidad ambas pero podemos ver no tanto en las cabezas posiblemente ambas de manos del maestro alguien que dominaba la piccola pintura desde bueno por una serie de cuestiones desde su formación como maestro bizantino pero que luego cuando vemos detalles como es la factura de los pliegues estamos viendo soluciones muy distintas y que reflejan sin duda la mano de un taller y como digo un hombre inteligente que sabe sacar provecho de todas sus creaciones pues está construyendo a partir de creaciones en este caso marcadamente venecianas el modelo de la magdalena de Tiziano pues va yendo haciendo construcciones distintas empleando ahora creo que he traído algún ejemplo pues calcos que le servía para reproducir los perfiles esenciales de las obras algo que le servía para él para trabajar con el taller y que sin duda sirvió durante algún tiempo posterior a su muerte vemos como en los trabajos de mayor compromiso pues está trabajando por ejemplo con el azul ultramar el ejemplo de la de la magdalena de Wosterter el museo americano pues está trabajando con un azul que poco a poco en su producción española donde el taller cada vez es más importante es un color que desaparece o prácticamente se reduce a campos muy pequeños también trabaja con las mismas estrategias de inflamación devocional es decir lo que se está pidiendo lo que funciona lo repite con distintos saltos y bueno luego vemos casos de obras en las que no conocemos cuál fue la obra original ese original que luego replican o copian los miembros del taller en este caso durante mucho tiempo se pensó que la conocida como Madalena modelo Arango que es la que ven aquí a la izquierda de mayor tamaño podía ser el último de los ejemplares salidos de la mano del greco pero en realidad estas dos versiones pues son ejemplares de un original perdido o un original que no llegó a realizar el maestro porque es muy interesante datos que nos dio a conocer la forma de trabajar del taller fueron los dos inventarios familiares tanto el que se realiza la muerte del greco en 1614 como en 1621 con motivo del primer matrimonio de Jorge Manuel Teotocopoli el hijo del greco en el del maestro en el de 1614 se va indicando se hace recuento de un grupo de obras que nos van describiendo perfectamente como trabajaba un taller que como yo digo insisto me parece que era un taller de muy pocas personas en las que había un grupo de obras aparejadas otras bosquejadas otras sin terminar es decir un trabajo donde se está trabajando donde se está haciendo varias obras a la vez por los miembros de un taller bueno esto es insistir un poco en la misma idea estas producciones de Cristo crucificado donde podemos ver todas las posibilidades de intervención del maestro esta es una de las grandes obras y primeras que hace en torno a 1580 de Cristo crucificado de gran tamaño porque ya en su época en Roma está trabajando con uno de los temas de la iconografía cristiana más obvios que es Cristo crucificado pero esta es una de las grandes telas en torno a 1580 para las Jerónimas de San Pablo y donde ya introduce parte de esas señas de identidad fundamentales no solamente ese estilo y esa estructura pictórica también esas estructuras de nubes abstracciones donde aspectos tan importantes como la luz o como los juegos formales en contraposición con la curvatura de la figura de Cristo conforman a las nubes como digo una seña de identidad del pintor que luego todos los copistas todo el taller mismo van a emplear aquí he querido situar una sin duda copia copia que yo creo es una copia de hacia 1920 es en pequeño tamaño en este caso en la mayoría de los casos no he puesto nombre ni más identificación de la obra porque bueno pues son consultas o obras privadas en las cuales es un terreno yo a veces digo que sería estupendo hacer una exposición de copias y falsificaciones del greco pero también me doy cuenta que es enormemente difícil sino imposible porque aquí pues hay intereses diversos en las que lo haría realmente difícil otra de las grandes creaciones del greco sin duda la que más prolongación va a tener a su muerte cuando el pintor fallece va a ser alguien que poco a poco va a desaparecer el prestigio que alcanzó en Toledo y en el mundo castellano su pintura el tiempo de su pintura ha desaparecido el naturalismo y el caraballismo que justo en los años finales de su vida se va imponiendo en Italia y también en España hace que su pintura ya no interese pero es verdad que sus temas sus iconografías van a tener una larga pervivencia en la España de la contrarreforma porque además supo avanzar pues algunas de las fórmulas compositivas que en la España del barroco van a tener pervivencia pero por ejemplo la creación de San Francisco en el catálogo actual del pintor podríamos referir en torno a unos 260 versiones de esta de San Francisco y el hermano León muy poquitas muy poquitas de mano del greco algunas con participación del taller en mayor o menor medida y muchas de ellas ya derivaciones de la primera mitad del siglo XVII por un motivo muy sencillo había una estampa Diego de Astor un joven un joven grabador flamenco que acabaría en la ceca de Toledo de perdón de Segovia fue el encargado de hacer abrir por orden del greco planchas de algunas de sus composiciones que en el caso de San Francisco y el hermano León explican en muchos casos la enorme cantidad de composiciones grequianas que no de mano del greco donde vemos mejor esa forma de trabajar y esa diversidad de manos es sin duda con los apostolados una creación tardía estos son dos ejemplos de lo que en mi opinión es la mejor de las versiones que es la del museo del greco en Toledo donde el greco ya nos hace pensar sobre si son obras sin terminar o realmente él considera que no necesitan más en este ya expresionismo extremo del último greco seguramente en mi opinión ya no necesitaba representar perfectamente los dedos de una mano que sostienen este tomo porque es ese momento como digo muy extremo de la figura del greco y bueno esto es un poco para comparar en esos apostolados esas diversidades ese incluso repartimiento del trabajo a la hora de trabajar con su taller bueno aquí vemos distintas versiones del San Juan en los que bueno pues aquí en una en una en una reconstrucción hemos colocado hemos colocado pues las distintas versiones cinco cinco series distintas para ver cómo a partir de un modelo general pues el greco y su taller se sirvió para hacer las distintas repeticiones y luego repartir el trabajo con el taller claramente el pintor yo creo que el greco que hace esta cabeza no es el mismo que el que se va a encargar de la indumentaria indumentaria originalmente pensada para representar en dos colores túnica y manto pero este trabajo debió de quedar inconcluso a la muerte del greco y ya se finalizó como se pudo bueno el greco como digo va a perder completamente su condición de gran referente de la pintura toledana de su época y durante más de un siglo y medio va a ser una figura o ignorada o rechazada por completo los academicistas del siglo XVIII y parte del XIX rechazaron completamente su pintura va a ser bueno unos momentos diversos que se inician en parte en Francia con la exposición de la colección de Luis Felipe en el Lou luego la apertura del greco y sobre todo en torno a 1900 con la recuperación de su figura sobre todo protagonizada por artistas de las vanguardias de ese momento artistas de distintos ismos cuando el greco empieza a tener una repercusión enorme y bueno pues va a haber tanto desde el punto de vista académico en 1902 el Museo del Prado hace su primera exposición monográfica se la dedica precisamente al greco en un momento en el que Manuel Bartolomé Cosío está iniciando el que va a ser el catálogo el primero de los catálogos o uno de los primeros catálogos realizados en España de una forma modélica y que sigue siendo una referencia ineludible y que publicará en 1908 y como digo ese interés por parte académico y también por parte de los artistas va a generar un momento de mercado y de revalorización de su figura que va a iniciar también el proceso de primero emulación por muchos artistas modernos que tratan de asemejarse buscar en la pintura del greco esa modernidad que ven y que por eso muchos de sus contemporáneos no habían entendido y por otro lado es un momento masivo de coleccionismo tanto en Europa como sobre todo en colecciones americanas bueno este es el catálogo de Bartolomé Cosío y empieza a florar como digo una serie de obras donde estamos a medio camino entre tratar de ver cuál es la intención de los artistas que artistas artesanos falsificadores es difícil solamente sabiendo la intención aunque vamos a ver algún ejemplo donde claramente estamos hablando de una falsificación que es lo que se falsifica sobre todo la época final del greco aquella en la que simplifica sus coordenadas básicas tanto de estilo los alargamientos de las figuras se hacen más más potentes las distorsiones más claras y también se hace una síntesis de esa estructura pictórica hay mayor presencia de la capa de imprimación se adelgazan los pigmentos y el negro los contornos negros se hacen más evidentes y ahí es donde hay más facilidad primero sin duda por parte de los artistas que le admiran y le tratan de emular es el periodo de su vida que más admiran y aquellos que le tratan de falsificar es donde es más fácil hacer hincapié en esos aspectos este es un caso ejemplar que ya he estudiado he publicado y bueno fue de una colección importante valenciana de Pedro María Orts llegó al Prado donde fue donado cuando descubrió que era claramente una falsificación aquí la intencionalidad nos lo da la propia bueno bueno podíamos ver voy a ir un poquito anterior aquí vemos que la obra central es una adoración en la que está metiendo elementos de otras obras yo creo que la obra de Cosío que entre otras bondades tenía el último tomo una enorme cantidad de publicación de perdón de ilustraciones en blanco y negro pero ilustraciones facilitó como otros libros Legendre y Hadman en 1931 que no tiene prácticamente texto pero es un gran volumen lleno de ilustraciones facilitó que los necesitados de contar con imágenes para replicar el greco la contar contaran con estas imágenes esta es una obra en la que vemos que está jugando con la idea central de la adoración de los pastores que se conserva actualmente en Bucarest y está metiendo figuras como ese San Pedro con las manos abiertas llenos de ese gesto tan característico de muchas obras del greco que toma de otra obra del mismo retablo conservada ya en el Museo del Prado aunque en ese momento estaba castigada en Sabadell en ese momento en el que el greco todavía no era un pintor que gustara la radiografía que se hizo al poco de llegar al Prado descubrió esa intención de no había una emulación ganas de jugar con las composiciones del greco sino claramente de engañar detrás estaba un cuadro antiguo con un San Francisco de otra mano es un cuadro claramente del 17 incluso quizá de principios del 18 por el tipo de tela y que necesariamente pues era mejor trabajar con una tela antigua para que aparentar esa antigüedad bueno este es otro caso claro de un pintor que estaba replicando pues aparte de esas réplicas no parecían raras por lo que he explicado antes se conocen bastantes versiones de obras que tuvieron mucha repercusión en la época del greco y bueno aquí he traído una obra de Ciudad Real del Museo Diocesano de Ciudad Real que creo que podría ser prácticamente de la misma mano y aquí ven bueno que también están utilizando una pintura de escaso valor aparentemente pero sobre todo que era una pintura antigua y eso garantizaba que tanto el lienzo como las craqueladuras sirvieran para refrendar esa antigüedad aquí vemos bueno una obra que venimos atribuyendo al hijo del greco Jorge Manuel que es la de la derecha es a Pentecostés donde ya está metiendo arquitecturas muy del gusto o como pensamos que es del gusto de Jorge Manuel y al mismo tiempo una obra que yo incluí en una de las exposiciones del greco en el año 2014 en Toledo y que ahora me gustaría un poco repensar después de estos años trabajando con estas obras que son derivaciones de otras pinturas del greco este es un caso bastante curioso y ya voy a ir terminando no les quiero aburrir más solo plantear algunas cosas esta es una obra la que está en blanco y negro que yo no conozco pero entre las consultas que el Museo del Prado guarda documenta desde hace muchos años había una antigua creo recordar que era del año 40 y tantos de una composición que aparentemente era una composición del greco una sagrada familia como otras que produjo el pintor bueno la verdad es que la foto da una idea de pintura más a la manera de que una obra ni siquiera del taller es muy curioso porque bueno la obra la que es la composición fundamental la virgen con el niño está tomada de una gran obra inicial del greco el el San Lorenzo que se guarda en Monforte de Lemos y hace poquitos años en el bueno si en los en el año 2013 una obra que salía que se vendía como obra anónima en el mercado internacional pues yo consideré bueno creo que no hay ninguna duda que era un fragmento también de una sagrada familia con lo cual bueno que vemos aquí con lo cual he llegado a pensar que efectivamente esta obra el original no la obra en blanco y negro la fotografía en blanco y negro es posible que que existiera bueno más ejemplos no voy a comentar porque el tiempo de diversas maneras de emular copiar falsificar al greco en este caso yo diría que claramente es un juego un divertimento a partir de todas las imágenes de los apostolados hacer aquí una sagrada cena muy muy curiosa y en este caso voy a referirme una vez que los estudios técnicos algo que se ha dicho esta mañana que se ha comentado Leticia de Frutos Andrés Gutiérrez los estudios técnicos han permitido que empiecen a desaparecer y cuando aparecen es porque son obras falsificadas hace años en la primera mitad del siglo XX pero ya la falsificación a partir de materiales antiguos de lienzos antiguos ya es muy difícil porque uno ya sabe a qué se puede enfrentar una radiografía ya es barata en cualquier estudio y es fácil de detectar pero sí que es verdad que hay aspectos de la producción del greco que vuelven en algunos casos no tengo muy claro si son antiguas o sencillamente propuestas nuevas en torno a la firma uno de los periodos más ambiguos y más difíciles es el greco cretense y el greco en Venecia en este caso una obra claramente de un madonero es decir de uno de los artistas posiblemente cretenses que están trabajando en la metrópoli en Venecia con estampas de maestros del renacimiento italiano pero con maneras ya más vinculadas al mundo del icono bueno pues lo que se hace y no sé si aquí lo ven bien aunque he tratado de aumentarlo hay una suerte de firma una firma que el greco siempre mantuvo con la grafía en griego y que realmente es fácil y al mismo tiempo no de falsificar porque esos grafos esas bueno pues tiene también sus dificultades pero y además bueno pues en este periodo lo poco firmado que tenemos en el periodo tanto cretense como veneciano está siempre firmado en mayúsculas pero ese es un dato de erudicción que muchos de estos falsificadores no manejan bueno más ejemplos este me ha interesado mucho porque este que ven en medio es de un pintor del que he encontrado varios ejemplares no voy a ponerles más aquí y que podría deberse a alguno de los copistas que es desde la apertura del Museo del Greco del Prado perdón pues se manejaron por admiración enorme admiración por los retratos del Greco en este caso lo que ocurre es que hace un juego en el que está introduciendo especialmente y además está firmada esta obra no sé si se ve aquí en mucho detalle está firmada y está jugando con la gola que toma de este caballero y yo creo que incluso con el fondo oscuro que también tuvo durante mucho tiempo un fondo no viene al caso contar pero igual que le ocurrió al caballero de la mano en el pecho por una serie de circunstancias con restauraciones antiguas del XIX se oscurecieron porque además no se entendía bien esta forma de trabajar con el color de imprimación y se pensaban que eran desgastes y se ocultaron bueno pues en el caso de esta obra yo creo que aquí estamos hablando de alguien que posiblemente admiraba la pintura del Greco pero en algún momento o él o un posterior propietario jugó con la idea de falsificarlo porque aparece la firma bueno más ejemplos y este ya es el último y ya no este es un cuadro que ha tenido bibliografía siempre como obra del Greco hasta que yo en el catálogo razonado le eliminé es un cuadro muy interesante porque aparece en el inventario de obras de la desamortización en el convento del Rosario de Madrid y aparecía como obra del Greco pero es una obra que se despista como algunas otras del Museo de la Trinidad si es verdad que es el mismo ejemplar pero lo parece porque tiene incluso la bueno pues el número de inventario del Museo de la Trinidad pero a mí me parecía claro que manejaba los códigos del Greco pues ese contorno negro pero que yo aquí veía gris o el trabajar con los toques de carmín en la época final para animar orejas o algún punto de la boca y me parecía que era una a la manera de la obra llegó por medio de un coleccionista fue una donación Pablo Bosch una persona muy generosa con el Museo del Prado fue patrono del mismo hizo una donación de distintas obras y yo creo que como otras obras que compró Bosch pues pasaron por las manos de alguien que retocó la obra para hacerle pasar por un greco más conveniente la radiografía nos dio muchas más claves nada tiene que ver con las obras del greco incluso la tela tienes un tipo de tela de trama un poco distinta de los tafetanes que utiliza el greco y luego vemos como hay un cambio bastante importante en toda la estructura de la pintura y nada más muchísimas gracias por su atención aplausos aplausos